¡Buenas a todos y bienvenidos un día más al Pokémon Reminiscencia! Nos quedamos a punto de ir a por el barco, el cual habíamos comprado otra vez con las meridiosas perlas Así que nada, venga, para el puerto Vale, como siempre, voy a tratar de leer un poco el diálogo y si hay algo interesante lo comento, ¿vale? Por cierto, esto no salió en el vídeo anterior y es que aparentemente Lucius barrita Lugia Si le ayudamos, nos da un deseo ¿Puede conseguir deseos Lugia? ¿Por Lore? Creo que no El que los concede es Hirachi Pero bueno, son Pokémon legendarios, a lo mejor están en contacto, ¿sabes? Vamos a pasar un poco rápido el texto mientras no sea nada súper súper relevante para la historia, ¿vale? Porque tengo muchas ganas de jugar al Rockalike Me está gustando muchísimo el gameplay, o sea Entonces estamos yendo a Isla Tercera, se lo han comentado Vale, está cayendo como una especie de ceniza Entiendo que esta va a ser la Isla de Moltres, ¿no? No he visto nada de misiones secundarias Así que no debería haber Tampoco nos pueden dar nada en las casas Así que no hay motivo para entrar Por lo tanto, directos a la mazmorra No, ¿cómo que no es el Camiru, Lucius? Déjame avanzar Pues nada, venga, vamos Vale, tiene que ser por aquí dentro, ¿no? O sea, tiene pinta Vale, ¿más morra? No, basta esto, no Vale, al este Ok Entonces quería ir al principio, tío Nos íbamos a borrar un montón de caminos Primer Pokémon del día, ¿vale? A ver si es algo decente entrar al equipo Si no, seguramente para el banquillo, ¿vale? A ver, el Stunk lo puedo bustear con las pasivas Y tiene tóxico Para dejar el banco del banquillo, ¿de acuerdo? Por cierto, esto no lo miré el otro día Pero andando a la T, ¿vale? Puedes ver Ah, no, no se puede mirar aquí Fuera, ¿de acuerdo? Portas en el mapa Le das a la T y ves a la caja A ver, tiene sentido que dentro no se pueda Porque sería muy trampa, ¿no? O sea Vale, tiene un Sikin Entiendo, o sea A ver, lo que más destaca de Sikin es el cuerno, ¿no? Ah, míralo Un imán Ok Un momento ¿Cómo calar el telu? ¿What? En resumen de cuentas El estado este alarmado Hace que reciba la mitad de daño Y no puede ser cambiado Pero si le atacan por un ataque poco eficaz Se le quita Y si le ataque Hace más daño Vamos a pasar a Kitty Aunque si le sigue atacando por un ataque poco eficaz Y después cambiar Bueno Me han comentado que el tipo normal Contra el tipo normal lo quitaron ¿Cierto? Vale, ahí está De 10 A partir de ahora Si no son cosas muy allá No voy a intentar Pierro todo, ¿vale? Pues al final vamos a tener 21 Pokémon sin más Y se van a gastar los nombres muy rápido Cuando tenga esos suscriptores ¿Vale? Eh, será en el año 700.000 ¿De acuerdo? Y estará la arca diciéndome Que por qué no leo los textos todavía ¿Sabes? Vale, porque un tipo fantasma Ostras Los tengo en el PC No va a valer, ¿no? Ok Una pena Si no se tiene muy claro ¿Por qué Kyogre es el rey del mar? ¿Vale? Y Lugia está Básicamente Por debajo del escalafón Cuando tiene más estas bases Sé que las estas bases No son todos Pokémon Pero algo tiene que significar, ¿no? O sea Eh, Fiori Que es un Tincatón Bueno, ni siquiera Es la forma chiquita No va a ser nada O sea, tranquilo Por un objeto No trae tres escamas ¿En serio? Ostras Pensaba que elegía Si nos quitamos el tipo de dinero Tampoco es tan importante Pero Eh Este bicho La clave sería pasar A Kitty Y tirarle a excavar El problema Es que cuando te cae agua Nos revienta Poder intentar Cabeza de hierro Va a ser poco eficaz Pero va a quitar bastante ¿Vale? Bueno Relativamente ¿Vale? Soy un crítico Recuperación Ostras Lo vamos a tirar A las últimas bases Vamos a tardar la vida Vamos a tardar la vida O vamos a tardar para siempre Sin recuperación Todo el rato O sea También os digo Que creo que ha tirado Todos los ataques posibles Ya, ¿no? Ha tirado recuperación Ha tirado tóxico Ha tirado puas tóxicas ¿Le falta o no puede ser? Si queréis que ponga El modo difícil ¿Vale? Sería Dejando la historia de lado Y pasando a modo mazmorra Vale Mazmorra Acabada De 10 Es que ya va a tener que leer Que tengo que ir a la primera mazmorra A farmear Si fue un difícil Ya me hecha para atrás ¿Vale? O sea Lo siento Pero no, no, no Vale La obsidianita esta Es lo que nos han mandado a buscar ¿No? Que es lo que nos pide Moltres A cambio De reforjar Bueno, reforjar su parte Del collar este Del rosario Vale Se va a enfadar ¿No? Porque le ha dicho Lucio De acuerdo a Lugia Con su conocimiento Pokémon De las emociones humanas Que estaría mejor La mujer esta Si tirase la foto De la hija O sea ¡Ostras! Madre mía El Juslan ¿No? ¿Tú te imaginas Poder contarle a tu familia Que una vez le hiciste Un Juslan A un Lugia El objeto debilitado Es canon ¿Eh? Antes de ir a la mina Tenemos que ir a reconciliarnos Con Lucius ¿No? Porque si intento ir Y saltármelo No me va a dejar ¿No? Pues no ¿Puedo parar la partida Y probar el modo Más morra Desde fuera? En plan para verlo Cómo funciona y tal Aquí está Modo más morra ¿Competo el capítulo este Para continuar este modo de juego? ¿En serio? Para hacer el capítulo este Tengo que pasar el modo de historia ¿No? ¡No! ¡No! Concentración ¿Vale? Basta de quejas Más morra O sea Ostras ¿Por qué están Moltres con nosotros? Por cierto Me lo habéis comentado antes Lo acabo de leer Y lo acabo de ver Es el Moltres de Galar Enzini Ok Nos reentra Empezar a echar gente del equipo Y fichar a Pokémon Que ya están evolucionados ¿No? Para gastar menos Tremenda de Fue por Lugia Gordo Pero esto es un Pokémon evolucionado Y nos ahorra las camas Así que venga Fuera Un momento Este es el erudito ¿Verdad? O sea Cuidado Calabra alarmado Tienen Oye pero ¿Por qué tienen Pokémon Inquietado así? O sea Puño a fuego ¿En serio? Lo está destruyendo El cadabra este Bueno Está destruyendo El armado este Inquietadísimo Podríamos quitar A Bruce Lee Y poner a este bicho No va a ser malo del todo ¿De acuerdo? Aunque los ataques Son bastante malos Se pueden cambiar ¿Vale? O sea Vale gente Tenemos que elegir entre tres cajas Obviamente El aspecto valioso No va a ser Va a ser el aspecto pobre ¿De acuerdo? Psicología inversa Si el rival tiene Más de 100,000,000,000 El daño aumenta un 10% Esto está roto Básicamente A principio de combate Es un 10% mal de daño Siempre Según el aspecto Que se lo cual Los pequeños Pokémon Pueden utilizarlo Como las trampas No podemos perder La partida ahora Dicho lo cual Llegará el boss Perderemos Y todos estos objetos Super decentes Fuera Buena pregunta Acaba de preguntar Si que ahora se puede Transformar en humano Debería poder ¿No? O sea Briones, Dusparce, Liripular y Suelos Va a estar Entre Briones y Suelos ¿Eh? La cosa es que Briones tiene mejores ataques Pero voy a llevar ¿Vale? De acuerdo Nos hemos llegado al final Gente Si tenéis preguntas Este es el momento ¿Vale? Porque no estoy atento a la historia O sea que Nos enfrentamos al Minoflin Con 6 Pokémon ¿Eh? Vale Agua Roca Vamos a pasar a Mosquetero ¿Vale? A ver que va a ser Roca afilada Uff ¿Qué dices? ¿Es más rápido? Vale, habrá fallado Menos mal Vale Este bicho nos va a reventar Restaurar todo bien además Que lo hayan gastado aquí No es mala Además Lo puedo diseñar yo ahora ¿Eh? Al momento hemos empezado bien Aquel primer bicho Tenemos un restaurar todo Lo que pasa es que Es un bicho Rapidísimo O sea Va volando Lo bueno es que Lo destruimos Drillburn es rápido Pero tanto Eh sí Es muy rápido Vale Vale Skarmory Está siendo muy rápido Va a ser más rápido Que 7 Podría probar con un coso Intentar paralizar con Dragoliento No me parece mal Del todo ¿Vale? ¿Te paralizas? No Pero no es mal Intentando ¿Vale? Te voy a restaurar todo Todavía Si Skarmory es lento Pero creo que todos Un Pokémon tienen Verso a su vida Porque han sido Todos rapidísimos De hecho es que Me ganan siempre Que a ver También Selcone Es un Pokémon Bastante lento Pero bueno Vale Congeladísimo No se coge alguna valla ¿En serio? Pajaro santo Nos vuela Vale Vamos a perder Y lo peor es que Vamos a perder aquí Vamos a perder Todos los objetos Tío Avalancha Vale 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 Buena Buena Menos mal Que es bobísimo O sea De acuerdo Kitty debería poder Es tipo roja Es tipo tierra Terremoto Y aunque hay Te quedan difícil ¿Sabes? O sea No tenemos nada Estamos perdidos A ver No se coge su equipo Se puede intentar otra vez El cual se nos podría venir bien ¿No? Eran todos Pokémon En plan de tipo Roca y tal Estoy empezando a pensar En no poner el nombre Porque está cambiando mucho De Pokémon O sea La estrategia ahora va a ser Ponerle danza de dragón a coso Ponerle cualquier ataque random Que huele ¿Vale? Un Pokémon con dormido Para realizar Para empezar el combate Y todo el juego Que se lo haga este bicho ¿Vale? El Omastar Este no lo hemos visto ¿No? ¿Esto qué hace? Pero ¿Por qué tanta agresiva Contra un Omastar? Un momento Esprocabutos No lo voy a atacar Es el Fossil Elix Gente, o sea Es verdad Tiene que haber tirado el extracto antes Tío, podría haberlo hecho cero ¿Eh? Recibes un Role Pero algo malo Podría ocurrir después Esto es solo del real idea ¿No? A ver, un Role No nos sirve de nada ahora mismo Sinceramente Nos veo con ser opciones de ganar Porque creo que tenemos Péreos sujetos que antes Tenemos mejor mucho un Pokémon ¿Eh? Vale, por fin no llego al combate Gente Eh, por favor Máxima seriedad No quiero tener que repetir esto Otra vez O sea Casa hierro Vale Nos acaba de perdonar Muy fuerte Esa cabeza hierro Pero muy, muy fuerte Existe la chance De que salga más rápido ¿No? Anony tampoco Que vaya volando O este sí Aparentemente Pues nada Vale, piruleta helada Ok Le quedan dos Creo Escargo Este es el problemón A ver Podría probar con Z Tira su foco al bulto Pero Uf Pájaros son de primeras Este es el miedo Que me daba, tío Se ha gastado mucha vida Pero Ay, soy bobo, tío Mira que he dicho antes Que tira lo de acero Tiene gozado No va a dar por nada, tío Si congelas una vez a un crítico Lo tirábamos, tío Y asaltó un crítico A él Qué rabia Gente Tuvo su oportunidad De acuerdo Pero me falló ¿Vale? Así que fuera Descartado Aquí El que falla Está fuera ¿Vale? Ostras Goldengo nos va a dar Mucha pasta O nos va a destruir Un poco de miedo A ver 4 o menos Por un objeto aleatorio Se puede intentar Bueno No tengo monedas Quizás Tendría que haber hablado Primero con este Haber pillado la moneda Y después hablar con el otro Pero bueno Da igual Así no es tardiusini Pero es bastante feo, tío No lo voy a pillar ¿Vale? Hay que ganar este combate De una vez Porque estoy harto De volver hasta aquí El tema es entreconderse Ahora cuando sea el momento Adecuado, tío Me da un poco de miedo Ahora mismo Puño meteoro De acuerdo Esto lo aguantamos Regular pero lo aguantamos Ha subido el daño En serio Uf Que había abierto Con el metal No se ha destruido muy fuerte Voy a transformarme en acero Pero espero tirar terremoto Puedo probar Intentar congelarlo random Porque a mi Otra asunción no tengo ¿Vale? Porque ninguno de estos Le puede hacer prácticamente Nada ¿De acuerdo? La cosa es que si pasamos De este bicho Y encontramos el momento Para que se guste El dragoneer Se puede ganar ¿Eh? Puño meteoro Si lo aguantamos Hasta afuera Vale, vale Buena uno Buena, buena, buena Buena, buena Metan fuera Por favor Hay que entrar en un momento Correcto con el dragoneer Por favor Es un anorite Por favor Dragoneer Tienes que aguantar Giro rápido Es increíble Buenísima Se ha quitado pero Voy a atacar Vale, roca aspirada No, crítico No, no le he hecho ni falta ¿En serio? ¿Qué tal tanto con un anorite? A ver, el único positivo Es que en esta run No hemos gastado Tampoco lo he gastado No hemos conseguido Ningún tipo de item interesante O sea Nos ha faltado un poquito De suerte en la apertura No haber abierto Contra el metal Este que nos ha reventado Tío, o sea No, si Si no conseguimos este intento Paramos por hoy O sea Vale, le voy a poner naturaleza Para hacer más rápido Al dragoneer ¿Vale? Por si acaso Vale, último intento ¿De acuerdo? Que sea lo que el juego quiera Para adelante Espero solo que esta vez No me hable con el metan Por favor Ahí vamos Escar morir Bueno, si no me tira Pajarosado al bulto Sin más O sea, no está buena De hecho Un momento Nos transformó en tipo Acero de una O sea Ahí está suerte No tengo que aguantar ¿No? ¿Qué dices? Es el crítico ¿En serio? Oye Vamos a tener un poquito De suerte Por favor O sea ¿Con quién podemos tirar A este bicho? Con C Obviamente no Para que fuera Es cara Por el tío Para que quiera rápido Lo aguantamos Y lo volamos El problema principal Es el metan Tío Tumbar rocas Solo aguantamos ¿No? No pasa la velocidad Pero da igual Somos bastante dentro De por sí Y rayo hielo Lo derrota De acuerdo Dreadnought ¡Ha fallado! Vale, vale, vale Buenísima Le queda el metan Nada más Tío Por favor Nos quedan Cuatro Pokémon Tío Pero me da mucho miedo Porque lo cura todo O sea Terremoto es neutro ¿Lo aguantamos? Vale, aguantamos Vale, estamos confusos Esa petra lo va a quedar Bastante ahora Estamos en rango Vale, está mucho de vida Tío Y nos quedan dos Tienen que estar Vale, gente Por fin Ahora nos saltamos El texto Y seguimos Oh, ahí va el Moltres Por cierto Al ser tipo volador En una ilusión volcánica Si le cae una roca Lo debilita ¿No? De ello el Moltres es normal Que es tipo volador fuego Si le cae una roca Lo debilita mucho ¿No? De acuerdo, gente Como podéis haber observado Saltó bastante la historia ¿Ok? Así que os hago La siguiente pregunta Preferís que sigamos jugando El juego así Un poco viendo lo que sea La historia principal Aunque muy, muy por encima ¿Vale? Porque a mí lo que me gusta Son las mamorras y tal O me lo paso Fuera de cámara ¿De acuerdo? Y hacemos el modo Mazmorra directo Que es puramente Roguelite con desafío ¿Vale? Os dejaré la votación En los comentarios Y sin más Voy parando por aquí Muchísimas gracias Por haberlo visto Recuerden un montón En like Suscripción Y la campanilla Y sin más Yo me despido Y nos vemos la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!